Y es que la falta de una red de hidrantes en la ciudad afecta no solo a los cuerpos de socorro, sino también a la población cuando se presenta un incendio. Bueno, precisamente es nuestra compañera Andrea Sandoval, quien se encuentra en la sede de los Bomberos Voluntarios, y nos amplía esta información. Vamos contigo, Andrea. Diana, Luis, muy buenas tardes. En estos momentos me encuentro en la subestación de Bomberos Voluntarios, precisamente para tratar uno de los temas que afectan no solo al cuerpo de Bomberos Voluntarios, sino también a las personas que muchas veces se ven afectadas con respecto a incendios o a cualquier otro tipo de eventualidad que se presente. Oficial, ¿de qué manera les afecta a ustedes la falta de hidrantes en la ciudad? Bueno, la red de hidrantes ya hace mucho tiempo que no está funcionando. Es por ello que nosotros contamos con camiones cisternas, los cuales nos sirven para llevar el abastecimiento a donde se esté dando un siniestro. Muchas veces cuando un incendio es demasiado grande, pues tenemos que pedirle apoyo a las demás compañías cercanas para que nos lleven el vital líquido en otras cisternas para poder trabajar. Muchas veces también la iniciativa privada también nos ha enviado camiones de abastecimiento. Y pues con ello es como nosotros controlamos los incendios acá en Guatemala. Hablando de incendios, ¿esto representa un gasto para ustedes? ¿De cuánto se estima aproximadamente? Sí, efectivamente, pues un aproximado de un incendio de... A la hora que sale una unidad, solo una unidad, pues el desgaste, háblese de llantas, combustible, vital líquidos, mangueras, personal, equipo contra incendios. Por unidad se estaría hablando de unos 25 mil a 30 mil quetzales por unidad. Esto en un incendio pequeño. Ahora ya cuando se trata de un incendio de grandes magnitudes, imagínese, se tienen que desplegar hasta 15 motobombas más unos 15 abastecimientos. Y también han tenido cierto problema en medio del tráfico de la ciudad, señor oficial. Sí, efectivamente, pues esto es de todos los días. Ahora, pues el tráfico acá en la capital es bastante difícil. Transportarse uno en unas unidades contra incendios debido a que mucho vehículo y muchas veces hay personas que sí le ceden el paso a uno. Tenemos el problema de que otras personas pues no lo ceden. No nos dejan también muchas veces pasar con la prontitud que nosotros necesitamos. Oficial, muchísimas gracias por la entrevista, compañeros. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Pues ustedes ya escucharon. Cada siniestro que se representa en la ciudad adquiere un gran gasto para el cuerpo de bomberos voluntarios. Y el llamado de atención pues siempre es para todos los automovilistas y motoristas que cuando ustedes vean una unidad de bomberos voluntarios con sirena aproximarse hacia donde usted se conduce, por favor, abrir el paso. Compañeros, muy buenas tardes. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Andrea, brindándonos esos detalles de la falta de hidrantes en la ciudad en general, no solo en el sector. Somos un país muy vulnerable. Hay que tomar en cuenta que somos propensos a inundaciones, a sismos y también a incendios. Gracias.